Sabemos que estás buscando locales comerciales y no sabes si optar por un local en gris o un local terminado. En este talk show te ayudaremos a tomar la mejor decisión. Este es el talk show número 8, segunda temporada. Mi nombre es Evelyn Defun, gerente de ventas de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y como lo mencionamos anteriormente, en este talk show vamos a definir qué es un local en gris, qué es un local terminado y cuáles son los beneficios y cómo poder tomar una mejor decisión. A ver Willon, coméntanos, ¿cómo tú defines un local en gris? ¿Qué significa un local en gris? Para que los clientes entiendan este término. Un local gris, para darle una definición, es un local que usted le puede poner su toque. No tiene baldosas, no tiene pintura y tampoco tiene cielo raso. Si hacemos una definición de un local terminado, es prácticamente tener esas tres cosas. Ya tiene una baldosa, ya tiene un color de pintura que usted después lo puede cambiar y un cielo raso que usted nada más tiene que prender la luz y enseguida comienza a operar. Menciónanos los beneficios de alquilar un local en gris. El beneficio de un local en gris es normalmente muy bueno para las empresas que son franquicias. Las franquicias necesitan mantener una imagen y esa imagen está en David, está en Boquete, está en todos los lugares. Esas franquicias cuando reciben ese local en gris, aunque tienen que ser un poquito más de inversión, van a adecuarlo exactamente como ellos necesitan para que sus clientes se sientan a gusto. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios de alquilar un local completamente terminado? Los beneficios de un local terminado es prácticamente la inversión inicial. No todas las personas cuando van a arrancar su empresa o su negocio pueden estar metiéndole 10 mil dólares, 12 mil dólares para ponerlo bonito. De repente ya un piso que esté, unas paredes pintadas en blanca, el celorraso que ya tiene sus lámparas, le permite a las empresas arrancar a operar enseguida. Así que ese es el beneficio principal. Hay algo que los clientes nos preguntan mucho o que causa mucha curiosidad. ¿Qué sucede cuando rento un local en gris, le hago mejoras? O sea, ¿qué sucede con esas mejoras en el tiempo, cuando se acaba el contrato? Menciónanos cómo se maneja el asunto de las mejoras en grises. ¿Qué sucede cuando las personas tienen que invertir en las mejoras de un local? Porque a lo mejor esa plaza solamente tenía locales en grises. Bueno, hay varios ejemplos o varias alternativas en las que usted puede negociar con los dueños de los locales. Si usted tiene que invertir 5 mil dólares y le va a poner el local mejor al dueño de la plaza, entonces usted puede decir, bueno, mira, estos 5 mil dólares que yo voy a invertir en un plazo de dos años, quiero que me los descuentes. A veces los dueños dicen, sí, te voy a descontar los 5 mil dólares porque al final todo eso que arreglaste me queda. Algunos van a decir, no, yo solamente te voy a aceptar el 50% porque la baldosa que tú vas a utilizar no es la baldosa estándar o que todo el mundo le puede funcionar. Después la tengo que quitar y de repente solamente la acepto el 50%. Y hay otro escenario donde, digamos, una empresa adecua el local y se demora 5 o 10 años. A veces los dueños no le reciben ningún descuento por todas esas mejoras que se hicieron porque durante 5 o 10 años va a tener un descaste y posiblemente esas mejoras que usted hizo, las van a tener que volver a poner el nuevo inquilino o el dueño del local. Bueno, y ahora que ya hemos definido los términos y los beneficios de un local gris y un local terminado, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para los clientes que en este momento están buscando opciones y aún no saben cuál sería la mejor o qué decisión tomar? Recomendación número uno, si su empresa necesita operar lo más pronto posible y tener el mínimo de impacto económico al inicio por una remodelación, siempre opten por un local terminado. En la recomendación número dos son para las empresas que de repente tienen un presupuesto y dicen nosotros queremos mantener nuestra imagen. Entonces sí, hagan la inversión, pero es preferible irse por locales que estén algo en gris, no tengan el cielo raso o no tengan la baldosa para que lo puedan adecuar, porque si van a un local que ya está terminado, entonces es un poquito más costoso. Y en la última recomendación es que cuando usted quiera remodelar un local, siempre consulte con el dueño de la propiedad qué puede hacer y qué no puede hacer. Además de eso, consultar también con el dueño si al final le va a reconocer algo, porque si el local no tiene baldosa y su baldosa usted la tiene que poner de color negro, el dueño le puede decir, ese color no me funciona para otro cliente cuando se vaya, así que no te voy a reconocer nada porque la tengo que quitar y ponerla de blanco. Si el dueño dice, mira, sí me gusta ese color porque ese es el tono de mi plaza, entonces trata de negociar un mejor precio o que le devuelvan algo de dinero dentro del pago de la mensualidad. Ok, estas son algunas de las principales recomendaciones referentes a este tema. Si tienen más consultas, no duden en contactarnos. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntenos, Guión, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? Tenemos una tienda que se llama Luxes, tendencias en iluminación. Ella está sobre la Panamericana, en la Plaza San Francisco, también hay al lado del Duits Center que acaba de abrir y es una muy buena alternativa para poder ver lo que son lámparas. Hay lámparas decorativas, hay lámparas solares, los bombillos LED que han salido que ahorran mucha energía y tienen una muy buena selección. Así que invitamos a nuestros amigos a que se den la vuelta por allá porque ya hay algo más en la ciudad de David para poder escoger. Así que ya saben, visiten la tienda Luxes ubicada en Plaza San Francisco, David. Esta semana les recomendamos la compañía Publisign. Ellos son especialistas en rotulación y tienen para ustedes el 10% de descuento en diversos trabajos de rotulación. Aquí les dejamos el cupón de descuento y no duden en contactar. Gracias por ver nuestro video. Recuerden que si lo están viendo en YouTube, le dan clic a la campanita para que se enteren cuando llegan videos nuevos. Si están en las redes sociales, lo comparten, le dan like o se lo envían a alguien para que puedan disfrutar de nuestro talk show. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú.